Pues vamos a seguir amigos, mire lo que dice la noticia. Aldama entregará a la Audiencia Nacional este portafolio. Dice que solo existe en Moncloa para acreditar su cercanía con el gobierno. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando Sancho. ¿Cómo está usted? Muy bien, don Jesús Ángel y compañía. Un abrazo muy fuerte para todos. Hablan que puede haber grabaciones, Whatsapp y ahora un portafolio que señala directamente a Pedro Sánchez y que lo va a entregar a la Audiencia Nacional. ¿Esto es el fin de este gobierno? Yo creo que, usted lo ha dicho antes, don Jesús Ángel, puede llegar un momento en que la situación ya sea tan insostenible, que haya una gota ya que lo des por de todo, porque Sánchez, yo creo, el tema lo dice muy claramente Abascal. O sea, ahora mismo Sánchez ya no estaba planteando ya una política de gobierno, de Sánchez. No, le da igual. Lo único que aspira es a seguir en el poder porque, según Abascal, insisto, ¿no? Según Abascal, una vez deja el poder, lo que le espera es el banquillo, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que eso que Abascal ahí está dando en la diana. O sea, yo creo que es una persona, pues que en este momento es una persona desesperada. Esa risa que dice, que tuvo cuando estaba escuchando la declaración de Aldama, debió ser una risa nerviosa, ¿no? Una risa de esas de cuando pierde los nervios y se reía por no llorar. O sea, porque realmente la situación está muy delicada. Y tanto es así que es curiosa la encuesta de sociométrica que aparece en las páginas del Español, en las cuales ya un 65% de los españoles crea a Aldama. O sea, y solo un 30% a Sánchez. A ver, ya por eso es que es absolutamente demoledor. Bueno, yo me encuentro, por supuesto, entre el alto porcentaje en la gran mayoría de los españoles que creen a Aldama mucho antes que creer a Pedro Sánchez, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues todo lo que está saliendo es que además no había más que ver cuando Aldama salió de la cárcel y le entrevistaron esa breve entrevista antes de coger el coche y salir allí en las puertas de Soto del Real, ¿verdad? Por la seguridad que transmitía Aldama. Es decir, es que yo creo que Aldama es un poco, digamos, la horma del zapato de Pedro Sánchez. Es decir, una persona con esa chulería, esa soberbia, esos andares a la otra vuelta, esa temeridad de Pedro Sánchez, pues tiene que encontrarse con otra persona, digamos, de similares características en el bando de enfrente, ¿no? Para que todo sea un equilibrio. Vamos, el problema es que hay que enfrentar a alguien que verdaderamente le pueda hacer daño. Y ese es Aldama, ¿por qué? Pues porque es la horma de su zapato. La forma en que contestó a la pregunta y dijo, Sánchez, ¿qué tiene? Bueno, y luego lo que le llamó, ¿verdad? Que dijo, yo creo que Sánchez tiene Alzheimer. Le dijo, es que ya poco le faltó el… Es decir, lo maltrató de una forma tan absoluta. Y además, con esa seguridad que transmitió, dice Sánchez que quiere pruebas, no se preocupe, las va a tener todas. O sea, eso, y sobre todo el lenguaje corporal, la forma en la que lo dijo, bueno, pues está desvelando una enorme seguridad en sí mismo y al mismo tiempo está dejando a Sánchez muy acorralado porque le está, está siendo, a ver, más chulo que él. O sea, a Sánchez, lo que no puedes hacer para enfrentarse a Sánchez es irte a ir a una cueva del sanchismo como es la UGT a pedirles que te ayuden. O sea, es que eso, si eso es enfrentarse a Sánchez, claro, Sánchez está que se ríe, se puede caer por las paredes de risa, no se puede tirar por las paredes porque es que eso es la risa. Pero claro, cuando se encuentra con un tipo como Aldama, que verdaderamente parecía con una seguridad total, y hay muchas cosas que Aldama tiene porque además hay una cuestión ya que está por encima de cualquier otra. Es decir, es que el fiscal, el fiscal que es Luis Pastor, es un fiscal muy conocido con una gran trayectoria y es un fiscal que está muy significado porque no admite ni un solo pacto, como no sea que haya detrás una certeza, una gran seguridad de que lo que está diciendo pues tiene las pruebas suficientes, ¿verdad? Es que además no encajaría, aquí están en juego dos jueces, no solo Pedraz, que fue el que le dejó libertad porque es el que le había metido en prisión, sino el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Está en juego la fiscalía, está en juego, o la Fiscalía Anticorrupción, y está en juego, bueno, pues que verdaderamente no pueden dejar a una persona que sea un cantamañanas, que se ponga allí a hablar alegremente sin ningún tipo de pruebas, porque además hace en el autojudicial Pedraza hace la coletilla de que ha demostrado y que está colaborando con la justicia. Entonces, a un cantamañanas que se le ocurre decir cuatro tonterías, a un, como le llamaban, ¿no?, el Hortadelo, Hortadelo y Filemón y cosas de estas, ¿no?, de la gente de la tía, pues hombre, no, es que se cae por su propio peso. Y como se cae por su propio peso, pues la situación es que los españoles lo han visto con toda claridad. Por eso, de ahí lo que dice Sociométrica, es que los españoles no están comulgando ya con ruedas de molino, quizás en un tiempo podían ya, pero ahora ya... Pues efectivamente, don Fernando, no están comulgando con ruedas de molinos y no queremos ya al sanchismo ni una palabra. Como siempre, don Fernando, primero felicitarle por su labor en ese canal, en el Periscopio, que está teniendo un éxito espectacular, se está convirtiendo en un referente de la opinión pública y sobre todo darles las gracias por estar hoy en El Mundo al Rojo y tenerle aquí. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Igualmente, un abrazo para todos.